Déjame ver si entendí, tengo que ser un superhéroe, encontrar mi voluntad... ¡Ah! ¡Sí! ¡Básicamente sí, niña! ¡Tú debes ser mi compañera! ¡Yo soy...! Ah... ¿Pasa algo? Intenta de coqueteo. Hey, ¿estás bien? ¡No seas idiota! ¡Por supuesto que no! ¡No! ¿Peleer contra Kumas? ¿Qué es eso? ¡No estoy preparada para esto! ¡Tengo sólo 14 años! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tranquila, tranquila! ¿Quién en su sano juicio le da una responsabilidad a unos niños? Solo admite que me amas... Pruébame. Anatomía de un buen amigo. Mirada amorosa. Deja que tu amiga se duerma en tus brazos. Colocarla suavemente en el balcón. Hey, amiga. Ahora que ambas tuvimos tiempo para procesar, esperaba poder hacerte unas preguntas. Obviamente, si tú quieres. Oh, claro. Ok, primero, ¿qué es esto? ¡Alia! ¿Estás... Mew? ¿Y segura de que no sientes nada por él? ¡Cállate! No quiero alguien que me vea como alguien perfecto. Tampoco alguien que me vea como alguien que no vale la pena. Solo quiero alguien que vea lo bueno y lo malo. Que me vea como soy. Que me vea como alguien igual. Perdón, gatito, pero ahí no es. Antes de que cierre el video, hay alguien que no se ha suscrito al canal. ¿Alguien más? ¿Hay otro? ¡Ségarme!